Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ese Wex Broker de Inversión, registrarse es muy muy sencillo, yo tengo aquí invertido lo que son 300 dólares, registrarse es tan fácil como venir acá, empiezas a continuar, pones tu información, verificas tu correo electrónico y listo. Este es su Telegram donde pasan toda la información de la plataforma, de lo que están haciendo con el dinero y todo lo demás, están operando y ahí están trabajando, traen de volumen 105 mil dólares, excelente. Bien, la plataforma es un broker, como te dije, nos da tres distintos planes de inversión, nos da un plan de Quasar que te genera el 2% diario a partir de 10 dólares, ¿ok? El de Energy nos genera a partir de 2 mil dólares un 4% y este Prospera a partir de 700 dólares un 2.5. Diariamente la plataforma nos da lo que es, mira, podemos abrir varios planes, diariamente la plataforma nos da los dividendos diarios, por eso tengo 18 dólares acá, porque yo tengo mi inversión de lo que es 300 dólares, ¿ok? Entonces, está pagando, está funcionando, seguimos diversificando, para empezar esta aventura lo primero que tienes que hacer es registrarte, luego vas a venir acá, lo que das es balances, ¿ok? Y en balance, pues tienes que depositar, por ejemplo, si tienes Tether TRC20, pisas aquí y pones depósito, ¿ok? ¿Para qué? Para depositar en esta plataforma, entonces lo que vas a hacer es copiar y envías el dinero que vas a invertir, el mínimo de 10 dólares, ¿ok? De depósito, mínimo de 10 dólares de depósito, luego que hagas el depósito y que tengas allí, vas a venir a lo que es acá, invertir plan y a brokers, ¿ok? Por aquí tenemos a boot blockers, tenemos tres planes acá, usted puede ver el plan que usted desea, ¿ok? Si vas a activar ese plan, pues viene para allí a activar, mira, entonces usted va aquí, baja ahí a broker exclusivo, ustedes pueden, mira, ustedes pueden presionar esta flechita, ¿eh? Y activar el plan de su preferencia, se invirtieron 10 dólares o un máximo de lo que es 5.000 dólares, ¿vale? O 7.000 dólares el broker de abajo, pero normalmente pues activamos el Quasar, entonces tú piensas el Quasar ahí y acá se te abre el plan, ¿ves? Entonces yo porque tengo un plan aquí activo, pero aquí tú decías, mira, por 15 días te va a pagar 0.7, por 25 días te va a pagar 1%, por 40 días 1.5 y por 65 días te va a pagar 2%, obviamente es mejor ponerlo por mucho más tiempo, ¿ok? Porque como pueden ver acá, mira, ¿eh? Entonces, a este todavía le quedan más días trabajados. Y acá te dice, ¿eh? Por ejemplo, acá cambia el monto, vean, ¿ves? Aquí cambia el monto y el plan. Por ejemplo, acá a partir de este 10 dólares, a partir de este 25 y te genera el 1%, para que este a partir de 500, ¿ves? Entonces todo depende del plan que elijas y aquí te dice cuánto es el mínimo de inversión para que tú lo vayas viendo, ¿vale? Aquí está, mira. Por ejemplo, ustedes metieron ahí 25, le dan continuar, ¿ok? Ya, obviamente, me dice fondo insuficiente porque no tengo el dinero allí, ¿ok? Entonces, acá te dice por cuánto el ROI, mira, y los días, dependiendo de la inversión. Acá en este cuadrito te salve. Realmente, esta es una de las plataformas que, en lo personal, veo que es muy bien trabajada, que están trabajando la plataforma, que están trabajando el dinero, que tienen cancha para trabajar, por acá vean los retiros también de algunas personas ahorita en las últimas 24 horas, y sigue pagando y funcionando. Bueno, simplemente le damos aquí en WITRAR, pongo aquí mi wallet, ¿ok? Ya yo tengo mi wallet previamente configurada, la debería tener acá, véanla, ¿ok? Listo. Y aquí pongo el monto para retirar, yo tengo 18 dólares para retirar, eso es lo que tengo allí. Entonces voy a retirar esos 18 dólares, voy a poner WITRAR de forma inmediata, y ahí seguro, lo más seguro es que me ponga el, ah, bueno, me pido un PIN ya, para ver si es este el PIN, no recuerdo bien. Ok, ese no es, o es este. Vamos a ver si es este, 18 dólares. Si me dice que no es, pues ya entonces no sé. Ok, ven, mira, ahí acabo de retirar 18 dólares, yo ya he retirado 250, he retirado 29, y he retirado 18 dólares. Entonces, esta otra plataforma, un broker, Subox, C-Wex, que estamos trabajando, que está diversificando, que acordamos una cooperación a largo plazo, por eso he decidido invertir esos 300 dólares, y yo dije, bueno, cada vez que yo vea que la plataforma sigue creciendo, pues bueno, hago un video así como hago Uniperaya, y yo no me pagan absolutamente nada. Pero cuando conseguimos una buena plataforma, así como llegamos a Chabobana, así como llegamos a Uniperaya, C-Wex, me gusta los porcentajes que paga, está pagando, está funcionando, seguimos diversificando, vamos a esperar que nos llegue nuestro retiro de esta plataforma, para mostrarles la prueba de pago, y que vean que sigue funcionando, y que sigue pagando. Así que mira, si yo voy a transición de History, Withdrawal History, ahí están mis retiros, que aquí dice pendiente. Bien, y mi retiro me llegó bastante rápido, que está, mira, 18 dólares que me llegaron, y 18 dólares que tengo en mi billetera de Binance, ok. Entonces, pagando, diversificando, seguimos buscando una nueva oportunidad, Subox, sigue presentándose como una buena opción. Cuídense para el día.